Fragment Branca quiere invitarlos a participar de una experiencia inimitable. En instantes descubrirán una de las características que lo hicieron famoso en el mundo entero y que queremos compartir con ustedes. Acérquense con su imaginación, abren sus sentidos y podrán vivir un momento único. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias a esta competencia única! En la cual voy a presentarles los participantes uno por uno de la competencia de hoy. Una competencia que consta de 5 rounds. ¡Inimitable! Y el último round es un gran final con una imagen del día por la que todos ustedes participan por una F4. Así que vamos a arrancar esta competencia desde las alturas, el primer participante, el Rulos, el traje azul, llega, la agilidad de Tommy, vamos Rulos, eso, después Rulos, si, eso, queremos más, eso, si, y pasamos ahora el más canchero de todos, el equilibrio, Coco, Coco destroy, vamos Coco, paso, es, pasa, y de equilibrio pasamos, al carisma y la simpatía, la rubia, la debilidad de todo piramar, Tommy, y esa, vamos a mí, y del carisma, llegamos a la hipervelocidad de Ricky, vamos Ricky, Eso, sí, y llega la destreza de Nike, vamos allá allá, eso, sí, Y llega la sensualidad, el rojo, pasión, el amor, de Gary, esa, Y llegamos ahora, a la demencia absoluta, de Lucas, Lucas, el demente, lo piensa y lo hace, sí, eso, y llega Jaquín, desde algún lugar de este escenario, ¡Oh! ¡Su salto es exótico! ¡Vamos ahí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Aquí de haber mostrado! ¡Vamos a ver este ánimo! Y le da paso a la cumpleaños, Sabrina. ¡Eso! ¡Sí! ¡Paso! ¡Sí! ¡Paso! ¡Vamos a abrir! ¡Sí! 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 ¡Y el último de estos participantes de esta competencia! ¡¿Aquí de ser la potencia y la locura! ¡Enj주anda! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Caso! ¡Eso! ¡Vamos! Bien, arranca el primer round